Largaron, parte con desventaja el 1, tiempo que sale resueltamente a ser Anguardia el 3A. Por dentro va a ser el 2, más atrás viene corriendo el 4, por ahí lo hace el 4A. Han descontado los primeros metros de prueba, va a haber lucha por Anguardia, lo están haciendo por la entrevista el 2, mantiene ventaja sobre la competición en el número del 3A, abierto lo hace el 4, más atrás viene corriendo el 4A, cierra la marcha el 1. Mitad de codo, sigue la lucha por Anguardia, lo están haciendo el 2, el 3A, y el 4 cabeza a cabeza, más atrás queda el 4A, cierra la marcha el 1, los 600, continúa la lucha por Anguardia, luchando cabeza a cabeza por dentro del 2, abierto lo hace el 4, entramos, viene corriendo la competición en el número del 3A, más atrás queda el 4A, cierra la marcha el 1, y van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 4, siguientes metros, Valdisco sigue la lucha por Anguardia, lo hace por la entrevista el 2, mantiene ventaja sobre el 3A, abierta el 4A, resueltamente en busca de las punteras por el centro, abierta el 4A, cierra la marcha el 1, último 200 metros, Valdisco, el 4A se desprende en Anguardia, empieza a tirar ventaja sobre el 2, abierto lo hace el 4 por dentro del 1, cierra la marcha el 3A, último 50 metros para el disco, el 4A corre firme, Anguardia estira varios cuerpos, ventaja sobre el 4 por dentro del 1, pasa atrás el 2, el 3A, y cruzando el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!